Vamos a chingarnos esta, vamos a chingarnos esta, vamos a chingarnos esta Vamos a bailarla, toda la banda arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbiambera, sonidera, caguamera, que la baila Que la goza y en la pista, que la pista se destroza Ahí está en exclusiva, ya llegamos para apoyar a Julián Sonido Pirata Para famoso Mari, para Yolo, desde Acatzingo, las cámaras de Inquieto Para Demetrio TV, todos los cigarros para ESME, para Demetrio, para Alex Para Manuel y el Gordo y toda la banda piratera, desde Acatzingo Juro, vayá, vaca, vayá, vaca, vayá, vaca Ánimo señores, que se llame la rueda Pepe con el taca, 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 para Huesos 3, para su esposa Norma Y todas las zonas de UD3, para Huesos y su esposa Norma Todas las banderas, cumbiambera, sonidera Con el taca, 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 taca Que la baila, que la goza y en la pista ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, 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 eh Para Javi TV, la pasión del Barrio TV El corazón de Cumbia TV, al ritmo de los barrios Ya nos acompaña, ya nos acompaña para Rodrigo De parte de su hija, de su hija hasta Las Vegas El Trollinda Mix, para Dulce Stephanie Para el Gallo Gallito, para el Rock, para el Papa Zoniña Y Quiendo Cesar Chicarras, para la hermosa Rosy La Parca Sonidera para Kenia Ándale, Julián El Gallito Sonidero, ya nos acompaña Mira nomás, vaya, saca, vaya, saca Muchas felicidades, Juan Carlos Hoy en su cumpleaños festejando con sonido pirata ¡Vamos a bailarla! Exa Cumbia y Amor, para publicidad de Jesus El Bebé y toda la gente de el famoso Boriquen Ánimo, señores Manita de puerco, no, Chaputín Manita de puerco, no, güey, no, a ella no, güey, no ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Vamos a bailarla! Porque no somos como los famosos criticados Pero jamás igualados Ya llegaron los meros buenos de Almoloya de Juárez Por organización La Raza Siguiendo la huella Del poderoso Albert 40% Que viaja lejos El famoso en los bañosos del famoso poeta Para Ángel Pérez, allá en Tijuana Para mi fe, el chésel, para Juan El Borre Para el cholo y todos los que son amoritos Para Chivo Mis, el pequeño Anansito Para Vane Yermi, el tipo poderoso Todos los magníficos de la cumbia Ándale rocas, rocas Ya llegó la parranda sonidera Ándale bocho Bebe leche bocho, bebe leche Bebe leche bocho Ya se va bailando rubio Ya se va bailando rubio Para allá, para acá Para allá, para acá Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eh, 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 eh Joder Sonideros TV Para Maricarmen, para Isidro María Para Diego y Mari Para Richa y Dylan Giovanni y Lucas, siempre pirata Vamos a chingarnos esta Todos los chamacos Amalucán para el famoso Férez Para su amor, Sofía La pequeña delique ya nos acompaña Dalia y Delia Ya llegaron las gemelas Dale y Delia Mira nomás Muévele, papá Ya saben a las ocho londrinas Todos los chicos malos Puro chingo malo Puro chingo malo Puro chingo malo ¡Woo! Ánimo, señores Las cámaras de Mister Batto TV Ya llegamos Échale, papá Eh, 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 eh Ya llegó la chinita Ya llegó la chinita Sonidera Mira nomás Esa noche la presencia de Concento y Sonideros TV Ya llegamos Doble S, doble S, doble S Ya llegó el escapayazo Ya nos acompaña Ya llegamos El chino y toda la doble S El chino piratero, toda la zona sur del mercado Zapata Para el chayo, para Cholo, para las hermanas de Serra Para el pueblo de Patillas Allá de la popular Cacalucha para el Cholaco Para Lolita Para él Todos los de la 25 Chino Doble S Doble S Doble S Ándale rubio Échale rubio Eh, 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 eh Para allá, para acá Para allá, para acá Taca, 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 taca Míralo, ya se prendió la pieza, señores Ándale, Michina Llegó la chilita sonidera Ya nos acompaña Mira nomás Siempre con el mero, 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 mero Cumbiambero sonidera Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo listo ya Ánimo, señores Ya llegamos Mira nomás En exclusiva para la famosa cuca La llave las tres dulces Ya sea con nosotros Échale papa Taca, 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 todos los huesos, huesos uno, huesos dos y huesos tres Ya nos acompaña en exclusiva para los chicos malos, para Don Toro, para Doña Lulú, para alguien un esto, para El Chito, para La Chinita Allá de la noventa, para El Tiburón, para Betty, para Togui y toda la banda que está con nosotros, el Demo y Kevin Mayá, vaca, mayá, vaca Ya nos acompaña para el microondas Ya se bailamos al microondas Venga ese sabor Vamos a bailar En exclusiva para Supermanuel, para Chino, para Jeff Wins Para Zamora, Escapayaso Para Ulala, Rapita Parca Parca Piratera, para Lupillo, para Ciudad, para Romero Vargas Para Charlie Levan, para La Gorda, El Dorado El Perón Junior, El Pecador El Don Menchuki, allá de la salsa El Chomica, Carlos Tepe, para El Güero, Romero Vargas Jonathan Claviquero, Erick Sonrisas Para Don Panes, El Pumón, desde Juacito Tempos Ándale, el famoso Rubios Doble, ese, doble, ese, doble Grábale, Zeón Grábale, Cabón Míralo más Vamos a chingarnos esta Vaya, pa' acá Vamos a bailarla para Pinky Para Zamora Cuca, que está con nosotros Que nos acompaña el día de hoy En esta noche, en este bonito programa Queremos que toda la gente se siga divirtiendo hoy En este pequeño espacio que le dieron a Seu Sonido Pirata A mi Boric en Producciones Sales